Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y hoy estamos en otro sprint junto al tiburón Víctor Hugo Peña. Sí, es un placer tenerlo acá, el primer latinoamericano en ser líder del Tunres France y hoy comentarista de ESPN. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí en casita, tranquilo, guardando la cuarentena. ¿Estás listo para el sprint? Aquí estamos ya, caliente. Perfecto. ¿A qué edad aprendiste a andar en bici sin rueditas? Seis años. Bueno, sin rueditas, pero en la bici de mis primas. La bici de la Barbie. ¿De qué color era? Rosada. ¿La seguís teniendo o la viste? ¿Cuál no fue la última vez que la viste? No, esa era la bicicleta de mis primas, que tenía seis años, pero un poquito de tiempo después ya tuve mi bicicleta y la tengo aquí conmigo, con mi primera bicicleta. ¿Tu primera carrera? En bicicleta, bueno, oficial, a los 18 años, pero ya mi primera carrera en bicicleta. En esa bici que tengo acá fue cuando tenía como 10 años y eran tres vueltas a la plaza del parque principal. ¿Tu primera victoria? Casualmente fue la primera vez que corrí en bicicleta de carreras. Fue mi primera carrera y gané por primera vez. ¿Tu mejor victoria? La Vuelta de la Juventud del 96. ¿La victoria que no esperabas? La crono de la Vuelta a España del 2004. ¿Un día para olvidar? ¿Un día para olvidar? El día que me caí en Paris-Roubaix del 2005, que me dejó por fuera cinco meses. ¿Qué puntaje te pones como ciclista? Nueve. ¿Qué te faltaba para ser un 10? Haber tenido la confianza en un equipo para haber tenido la posibilidad de ser líder en alguna carrera. ¿Qué te faltaba? Eh, perdón. ¿Quién es un 10? En la actualidad un 10, Egan Bernal, de los nuestros, Primo Roglic, de los europeos, Álvaro Mejía, del pasado nuestro, y me parece a mí que el futuro, Dani Martínez. Perfecto. ¿Un ídolo? Lucho Herrera. ¿Un ciclista que viste al lado en su momento y no lo podías creer? Frank Vandenbrück. Si no hubieses sido ciclista, ¿qué hubieses sido? Triatleta. ¿Te gustaría que el futuro de un hijo tuyo sea ciclista? No, nunca. ¿A qué tres famosos invitarías a comer? ¿Ciclistas o...? No, puede ser famosos de todo el mundo. Sí. ¿Me gustaría invitar a Residente? Me gustaría... A ver, ¿qué te digo yo? ¿Pablo Coelho? ¿De pronto? Sí. Y a Cristian Produjón, el director del tour. Perfecto. ¿Sos amigo de algún famoso? De Mario Sábato. ¿Es difícil tener cierta fama allá, Víctor? Bueno, yo creo que la mía es tal vez la suficiente que se puede manejar. No lo siento así. Sí, cuando algunas veces salgo de pronto, pero no, no. Para mí creo que no es tanto. Creo que es más un poco reconocimiento que fama. ¿Qué era el público para vos cuando corrías? Todo. Era todo. Era la fuerza, era la alegría, todo. ¿Te acordás lo que hiciste con tu primer sueldo? Les compré una licuadora a mi madre. ¿Qué fue lo más loco que te dijeron por el radio? No tienes huevos para ganar. No, ¿quién te lo dijo? ¿Cómo fue eso? El director que tenía entonces fue porque era una crono que estaba disputando. Y era la manera como me sacaba pues la fuerza. Y me decían, no tienes huevos para ganar. Entonces se convierte en una guerra de él retándome. O sea, bueno, desafiándome y yo queriendo realmente mostrarle que sí los tenía. Perfecto. ¿Tu pulso en reposo era? 36. ¿Tu peso ideal? 67. ¿Cuánto fue lo máximo que llegaste a pesar? 65, 9. ¿Cuánto es lo máximo que perdiste de peso o calorías en un día? 3 kilos en un giro de Italia. Perdí, sí, estando en forma, pues un poco por la retención de líquidos, salí pesando esa mañana 69 kilos y terminé la etapa con 66. ¿Cuántos watts llegaste a marcar como máximo? No tengo recuerdos porque los watts solamente los manejaba en las pruebas de esfuerzo y luego durante los entrenamientos los que me daban, pero no corría con pulsómetro. ¿Y tu velocidad máxima, te la acordás? Potenciómetro. De velocidad máxima, 104, que yo recuerde que yo haya visto 104 bajando el túnel del Cadí en Vuelta a Cataluña. ¿Cuál es la máxima pendiente que escalaste? La máxima pendiente, el Angliru en Vuelta a España. ¿El puerto más duro? El Mont Ventoux, para mí. ¿Te consideras uno de los mejores contrarrelojistas de la historia de Colombia? Me parece que sí, definitivamente sí. ¿El equipo en el que más disfrutaste? En el que más disfruté, el US Postal. ¿La etapa más larga? Una Milano-San Remo de la 2002, puede ser, que me marcó al final 304 kilómetros con neutralización, etapa y después de la meta había que ir hasta donde estaban los autobuses. ¿El entrenamiento más largo? Aquí en mi región, un entrenamiento de 12 horas, 299 kilómetros. ¿Te dan miedo o te daban miedo las bajadas? No, nunca. ¿El pavés? Creo que es una prueba para hombres, no sé, hechos de otro material. ¿La carrera más linda? El Giro de Italia. ¿La más difícil? El Tour. ¿Un sueño? Un sueño. Tener un equipo nacional y con un equipo colombiano volver a las carreras grandes de Europa. ¿Un mensaje para los chicos que algún día quieres ser como Víctor Hugo Peña? Que no dejen de luchar, de entrenarse, de cuidarse, de creer. El ciclismo es una forma de vida, más que allá de un deporte, es una manera de vivir y hay que tener muchísima paciencia. Y la última, ¿quién es Víctor Hugo Peña? Víctor Hugo es un padre de familia, hoy apasionado de la bicicleta y enamorado de todos los deportes. Perfecto. Víctor, y ahora me vas a tener que decir tu equipo ideal. Yo te voy a ir diciendo cada rol que hay en un equipo y vamos a tener que decir un solo ciclista. ¿Te parece? Dale. ¿Un líder? ¿Un líder? ¿Amström? ¿Un gregario? Víctor Hugo. ¿Un escalador? Roberto Eras. ¿Un sprinter? Fernando Gaviria. ¿Y un contrarrelojista? Santiago Botero. Perfecto, Víctor. Y ahora tenés que desafiar a dos personas para que traten de superarte en este equipo ideal. A ver, bueno, pues vamos a desafiar a Lance Armstrong a ver si lo podemos encontrar. Perfecto. Y a Santiago Botero. Perfecto. Bueno, Víctor, de verdad, muchas gracias por estar hoy en el canal y te mando un saludo enorme y espero verte muy pronto. Chao, Rodri. 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 Gracias por ver el video.